Luchadora, revolucionaria, referente, son algunas de las palabras que la describen a ella. La jefa del trap, la voz de millones de mujeres, un esfuerzo constante para llegar al lugar donde está, el bajar mensajes que van mucho más allá de lo musical, para escuchar y aprender. Desde Jujuy al mundo, ponete cómodo, hacete unos mates y disfruta. Hoy les traigo la historia de Kazoo. Su nombre completo es Julieta Emilia Cazzuccelli. Su nombre artístico es Kazoo, obviamente que proviene de su apellido. Es cantante y compositora. Nació el 16 de diciembre de 1993 en Ledesma, Jujuy, Argentina. Es hincha de River Plate. Uno de sus mayores referentes es Jeremiah, a quien aspira a ser musicalmente como artista. Su infancia y adolescencia. Kazoo creció en una familia pequeña. Sus primeros recuerdos son de que se mudaba mucho. No le faltaba nada, pero tampoco le sobraba. La música estuvo siempre presente en su vida. Su hermana canta y su papá canta y toca la guitarra. Desde muy temprana edad, quiso tener su plata. Lo podemos ver en la anécdota que a los 8 años iba a la plaza de su zona a vender panchos con su mejor amiga de 7 años. Obvio que solo duró unos días. Ya un poco más grande llegó a cortarse el pelo para venderlo sin decirle a su mamá. Ella se denominaba como una niña friki divertida. En su habitación tenía un póster de Linker Park y le gustaba colgar arañas de mentira. Su estilo diferente, que siempre la caracterizó, se debe a un método de defensa contra su inseguridad. Escondía detrás del ser distinto lo que ella no podía ser. Así lo explicó. Si bien le gustaban varios tipos de género, como la cumbia y el folclore, que confesó que de niña amaba a Bel Pintos, tenía un mini componente en el que escuchaba reggaetón. Ya para el tiempo de internet y Ares, se bajaba canciones de este género en un CD virgen. Una de las cosas que le hizo darse cuenta que quería hacer algo relacionado con la música, fue un programa llamado Cantariños, en donde salió una banda llamada Catrasca, que le hizo tener una conexión y esperaba que se vaya a su familia para cantarlo a los gritos en su casa. En Jujuy tuvo su primera banda de rock en la que empezó a cantar. Daba shows muy pequeños. Posteriormente, tuvo dos bandas de cumbia. A su familia no le agradaba mucho, ya que estaba relacionada a otro género. Cuando terminó el colegio, se mudó a Tucumán, donde empezó a estudiar cine y armó una nueva banda de cumbia a la cual le empieza a ir bien, pero la facultad pública, a la cual asistía, empezó a tener problemas políticos. Por lo tanto, no tenía clase. Julieta usó eso como excusa para decirle a su madre que se iba para Buenos Aires a estudiar otra cosa, cuando la verdadera razón era que iba a explotar su carrera musical. Tras unos seis años en el mundo de la cumbia, donde su mejor momento había sido como Juli K., decide alejarse, ya que era una industria muy difícil, en donde si no tenías contacto o estabas con alguien importante, era muy difícil que explotes, por así decirlo. Cabe destacar que por haberse dedicado tanto tiempo a este género, también sintió mucha discriminación al llegar a Buenos Aires, no solo por ese motivo, sino también por haber venido de Jujuy, ya sea por su acento o forma de hablar. Una vez instalada en Buenos Aires, aprovechó los recursos que tenía de conocimiento para hacer flyers, covers, videoclips, etc. Trabajó como filmmaker y como diseñadora de una banda de cumbia y viajó con ellos a Europa. A través de Instagram, empezó a hablar con algunos productores de reggaetón, que eran muy pocos en ese momento, y lentamente fue metiéndose en el mundo del trap también. Para que se den una idea, ella venía tan del palo de la cumbia y la música en vivo, que fue a sus 16 años la primera vez que un chico de su barrio le dio una pista y le dijo escribí sobre ella. De su trabajo en la banda de cumbia, la echaron y empezó a trabajar en una oficina, la cual parte de sus ingresos iban para el disco Maldades. Sus comienzos en el trap En el año 2017, empezó a sacar sus primeras canciones junto al productor Christian Criss, pero la canción que más repercusión va a tener es Kila. Al tiempo, llegó una colaboración con la Joaquí en iPapi y hasta con Clan en la canción Fuego. Si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte en mi canal y de seguirme en mi Instagram. Dale que no te cuesta nada y me ayudás un montón. Para fines de octubre, llega lo más importante hasta ese momento, La publicación de su primer álbum llamado Maldades, cual tuvo presentación en Uniclub frente a 150 personas. Dato, la canción Truco fue el primer video que hizo con el gran Facu Valver. Su gran explosión va a llegar cuando anuncia que va a lanzar la canción loca junto a Kae Duki, dos de los grandes pioneros de este género. Y esto no va a ser solo un antes y después para su carrera, sino para toda la escena. El 20 de noviembre sale la canción que va a abrir el camino de la música urbana en Argentina. Se minó de millones de reproducciones y cambió la visión de muchos acompañados de un suceso histórico que después te voy a contar. El 2018 su carrera va a seguir en un ascenso descomunal con canciones como Chapeadora, Nave, Mi Cubana Remix junto a Kaea, Echo y Eladio Carrión. 14 junto al Mero Mero y el suceso histórico del que les estaba hablando, Loca Remix, junto a Ni Más Ni Menos que Bad Bunny. Sí, así como estás escuchando. La canción llegó a todos los países del mundo y empezaban a ver a Argentina como algo serio. De hecho, Kazoo contaría mucho tiempo después que tuvo algo con Bad Bunny y estaría en dos de tres shows de él en el Luna Park. El 2019 ya tenía a Kazoo como la jefa del trap. No paraba de llenar lugares a donde iba a cantar y mostraba que se podía más allá de un género tan complicado para la mujer. Con cada una de sus canciones dejaba en claro el empoderamiento que quería manifestar y cómo se hacía valer por ella misma. Un gran ejemplo para todas. Gran paso para futuras exponentes del género. De hecho, escuchen cómo habla de sus colegas y cómo las apoya. Niki es un gran ejemplo de lo que te decía recién. O sea, Niki es como el ejemplo de pisar, como poner bandera a Argentina en lugares donde de repente ni siquiera lo estábamos esperando. Ni siquiera sentíamos que necesitábamos eso y de repente como no puedo creerlo. O sea, a mí esas cosas me ponen súper contenta. Obviamente que siempre me van a poner contenta más la gente que me cae bien y me parece que trata bien al género y a la música. El ejemplo de Niki es tipo clavado. Y después todo. O sea, María también. María ahora con su colaboración con Balvin y con todo lo que está, como que con todo lo que charteó y todo lo que eso significó. Y de repente todas estas cosas que van a seguir pasando y que creo que se van a hacer más grandes todavía. Sacó canciones como 14-2, la continuación de esta historia de amor, como Dímelo con Niki Nicole, estuvo en Pa Mi Remix con grandes artistas, formó parte del himno del trap argentino tomando el club Remix y el 3 de junio de 2019 lanzó su segundo álbum, Error 93, que contiene 10 canciones en el que participa gente como Robo Alejandro, Delex, Liano, Duki, Neopistea y Isia. El disco fue presentado por primera vez en Buenos Aires en el Teatro Ópera. Hizo un tour por Argentina, la rompió en el Lollapalooza y visitó algunos países donde tuvo la posibilidad de conocer a Daddy Yankee. Yo en verdad nunca, no pensé que yo era capaz de ponerme tan nerviosa al punto de querer irme de un lugar hasta que conocí a Daddy Yankee. O sea, en ese día como que tuve hasta ganas de llorar. Él me dijo cosas súper lindas y yo no emití palabras. O sea, de verdad. Fue como, ¿por qué hice eso? Pero bueno, fue lo que me nació. Él me dijo como, recuerdo que me dijo como estás haciendo las cosas bien. Y fue a Argentina y me dio un yarau en su show y yo tipo gritaba. Para el año 2020 se presentó en el Cosquín Rock, frente a más de 65.000 personas. Sacó 14.3, colaboró en Ladrón junto al Ali Expósito y en abril lanzó Bonus Trap, el EP que culmina el ciclo de lo que fue su disco Horror 93. Colaboró con artistas como Norielke y Mike Tower y protagonizó la Visarap Session 32 siendo una de las más escuchadas del canal. El 28 de agosto publicó el EP Una Niña Inútil, inspirado por los poemas de la escritora argentina Alfonsina Storni. Cuenta con siete canciones y dos colaboraciones. El disco fue publicitado por Spotify en las pantallas del Times Square y tuvo nominación en la categoría Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy. Para el año 2021 colaboró con María Becerra en la canción Animal. Volvió a sacar 14 por cuarto año consecutivo, sacó Dime Dónde junto a Justin Quiles y apareció con un llamativo cambio de look, rapándose la cabeza. Siempre con cosas distintas, marcando su personalidad y llamando la atención. Yo soy una persona que se mueve sola, se maneja sola, tipo ando con mi mamá, así que es tipo más chabón, un chabón y nada, entre los dos no hacemos ninguna, entonces yo odio peinarme y toda esta presión, viste, social de tener que estar peinada me abrumó, me terminó abrumando y dije como no, me da alta paja y me saqué todo el pelo para no tener que peinar. En marzo tuvo una polémica con Arcángel respecto a unos comentarios machistas que él tuvo. Todo se solucionó mediante una llamada por teléfono en la que hablaron mucho tiempo y que ha subido una lección. Bueno, quería contarles para toda la gente que estuvo pendiente de mis historias y de todas las personas que apoyaron los dichos, que un rato después de mis publicaciones me llamó Arcángel a mi celular personal. Nosotros nos habíamos visto tan solo una vez, no teníamos una relación ni solíamos hablar, prácticamente no nos conocemos. Él me llamó entonces para pedirme que sus palabras textuales fueron te llamo para que me eduques y me digas qué fue lo que estuvo tan mal y cuál era la gravedad de la que yo hablaba. Me pareció una actitud realmente valorable, es realmente importante que yo se los cuente. Muchos artistas masculinos del género le mandaron mensaje brindándole su apoyo por lo ocurrido. Cantó en los premios Gardel, sacó Turra junto a Alan Gómez, hizo la canción Sobre mi tumba para la serie de Netflix El Reino y el año lo cerró con la canción Castigo. Cantó en Vibrio Urbana Miami y también tuvo su primer show en Nueva York. Tras llegar el 2022 escuchamos para el 14 de febrero 14.5 Balada para un alien como nos tiene acostumbrados. La vimos en el Luna Park junto a Raúl Alejandro y hoy precisamente 10 de marzo participó de Matatán Remix. A ver gente, esta fue su historia resumida. Imagínense que si tengo que poner todo lo que hizo sería un video de 3 horas. Así que, como terminamos siempre, esta fue la historia del caso. Gracias por acompañarme. Gracias.